I'm a punk style Cuando me miras giro pa' otro lado Mi cara hoy no se puede mirar Cuando me miras giro pa' otro lado Mi cara hoy no se puede mirar He estado mal por algún tiempo Que no me hablas si lo cuento Quizás yo te puedo llevar Donde nadie va a estar en un tiempo Quizás no nos quieren buscar Quien le va a me importar en un tiempo Pierdo el tiempo Pero no pierdo nada por eso lo intento He de decirte muchas cosas que no quiero He de decirte cosas que yo no me atrevo Y yo lo siento Porque te miento Tengo buena flor, curro con amigos Tengo mala fama en tu colegio y tus amigos Tengo frío, solo visto abrigos Ten amigos, me joden cuando río Cuando me miras giro pa' otro lado Mi cara hoy no se puede mirar He estado mal por algún tiempo Que no me hablas si lo cuento Quizás yo te puedo llevar Donde nadie va a estar en un tiempo Quizás no nos quieren buscar ¿Quién le vamos a importar en un tiempo? Cuando me miras giro pa' otro lado Mi cara hoy no se puede mirar He estado mal por algún tiempo Ya no me hablas si lo cuento Quizás yo te puedo llevar Donde nadie va a estar en un tiempo Quizás no nos quieren buscar ¿Quién le vamos a importar en un tiempo?